Debería estar, como lo he indicado, debería cada caja tener su propiedad. Ahora, la llave, mira donde está. Si no tienes conocimiento, ahí está. Mira, porque realmente no necesitan ni siquiera romper ni nada por el estilo, ni desajustar. No lo abro porque va a apagar todo, lo dejo ahí nomás. Es un blanca. Es así. ¿Qué pasa si es que yo abro? Lo mismo con la bolsa principal. Esto debe estar de fácil acceso y en buenas condiciones. ¿Está en buenas condiciones? Sí. Tubería de descarga. Vamos a pasar por el compartimento de manera... Con cuidado. Revisa la tubería de descarga. Todo lo que es tubería. Miren arriba. Que no toquen nada. No toquen nada. Solamente, miren. Es una inspección visual. Es una inspección visual. No. No. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No. 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 Para que sepan todos. Esta es una válvula de cuchilla. Una vez que las disparas, porque estas son interconectadas. Una vez que la disparas対 şeyler omega-2 ya no la paras No. No so Lamb a la demás que tienen una blanca, la bajas. Se dispara y la puedes parar. Esta no. Es una válvula de cuchilla. Una vez que la disparas no la... Traccion hay que, hasta que se vacía. Pero lo que mencionaba es un seguro verde para que no funcione en caso de retirar la botella. Este es la válvula de seguridad o válvula de alivio. No, lo que me refería es que su compañero mencionó que para retirar la botella, después de todo pongo el seguro y después pongo una capucha. ¿Qué seguro es este caso? No, la capucha sí, pero el seguro que menciona mostró una imagen, una foto con un seguro verde. Sí, el seguro verde. Y presionó como tres de ese problema. Este es el pin. Este seguro es para hacer manual. Ese es el pin. A ver. A ver. A ver, por ejemplo, esta botella quieres desmontarla. O sea, tú quieres desmontar esto, sacas este pin, sacas esta cuchilla, desmontas acá, 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 y le pones la tapa. Y la transportes. Este es de otro diseño muy diferente a lo que podemos hacer. Claro, todos los sistemas son igual, diferente. Pero tú estás todavía. Paras. Bien.